Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a hacer una receta súper, súper fácil. ¿Habéis hecho alguna vez codornices al horno? Pues hay gente que no se atreve y es que no tiene ningún misterio. Así que manos a la obra que os lo explico en un verbo. A ponernos el delantal y a cocinar. En las codornices no tienen ningún misterio, nada más que limpiarlas y nos vienen bastante, bastante limpias. Nos vienen sin plumas, sin casi entrañas, pero si tenemos alguna plumita la deberíamos de quitar. Bien con unas pinzas o bien con un cuchillito, cogemos y hacemos la función de depilar. ¿Vale? Casi no se ve, pero veis que ese trocito, no sé si se aprecia, pues es una parte de la pluma, así que lo quitamos. Y después sería, yo por lo menos las hago abiertas. Entonces corto por la parte de la pechuga y abro. Y aquí pues hay un montón de visceras que a mí me gusta quitar. Hay gente que lo hace con todo, a mí particularmente pues no me gusta. Entonces quito todo lo que es la tráquea, el corazón, los pulmones y me ayudo normalmente con la tijera y la mano. Al principio pues me daba mucho asquete la verdad, porque cuando empiezas a cocinar y no has visto en tu casa, o sí, pero lo hacía tu madre, pues entonces es un poco que, bueno, pues tal, no me gusta, no lo hago, pero si te dan un poco de repeluz es ponerse guantes y ya está. Esta nos ha salido bastante limpia porque no tiene los huevitos, que hay veces que tienen un montón de cositas blancas que parecen como quistes de grasa y tal, son los huevitos, pues los quitamos también y los limpiamos. Y ahora esto, como tiene tanta sangre, yo lo paso por el grifo y lo limpio bien. Ya las tengo limpias, cuando las lavo las froto con los dedos para que me quiten toda la sangre. Y deciros una cosita, estaba buscando a ver si me venía una un poco más sucia para enseñaros, pero no me han venido bastante limpitas. Entonces, os quería avisar de una cosa que si no lo sabéis, pues no es bueno. Hay veces que tienen, uish, hay veces que tienen la bolsita de la bilis, que es como de un color verde, y esa bolsita hay que quitarla con mucho cuidado, que está en el hígado, hay que quitarla con mucho cuidado, porque si la rompéis, os amargará toda la color, o sea, bueno, os amargará, no os habrá, bueno, ni os podéis imaginar, asqueroso, vamos a decirlo con todas las letras, asqueroso. Así que, si os sale esa bolsita que tiene como un colorcito verde, la tenéis que quitar con muchísimo cuidado y lavar muy bien, muy bien la codorniz. En la bandeja que vamos a utilizar, podéis usarla tal cual, pero a mí me gusta poner papel de horno, porque así luego es más fácil de limpiar. Aunque no siempre lo uso, pero de vez en cuando sí. Con lo cual, a mí me caben seis codornices, bueno, podrían caber más, pero yo voy a poner seis porque vamos a comer tres personas, a dos codornices por persona, que es bastante, o sea, está bastante, bastante bien, y las pongo así. ¿Qué voy a hacer más? Las meto tal que así. ¿Veis, no? He llegado a hacer hasta nueve. Vale, entonces, yo voy a hacer seis, pues las separo un poquito más. Mirad todo el agua que suelta después de que las hemos lavado y aún he retirado. Y ahora salpimentaremos. Sal y pimienta. Y le echaremos por los dos lados. Yo las he puesto así para que os enseñaros, pero normalmente las pongo primero del revés, ¿vale? Salpimento así. Y después les doy la vuelta. ¿Por qué las pongo del lado contrario? Pues muy fácil, porque las tengo la mitad del tiempo. Las tengo boca abajo, o boca arriba, mejor dicho, y después ya, para que se me termine de tostar la piel, lo que hago es volver a la mitad de tiempo de cocinado, les doy la vuelta y que se me tueste la piel. Así que, una vez que hemos salpimentado, bueno, me faltaría por este lado, pero les volvemos a dar la vuelta, las dejamos así, y van a ir al horno. Yo las pongo a 180 grados. Sin más, las meto al horno. No les echo nada más, absolutamente nada más. Alguna vez, si tengo un ajo aceite, que yo les llamo alioli, pero en realidad no es alioli, que es ajo, perejil y aceite, le echo un poquito, pero yo las prefiero con ese ajo aceite después. Pues, entonces, las prefiero cocinar así, y después cada uno quiere que se eche, que no se eche al gusto. Cuando ya los tengo así, no están dorados todavía, ¿vale? Pero les doy la vuelta, porque se me van a seguir haciendo, y al final se me va a tostar, pero donde más me interesa que se me tueste, es en la parte de atrás, porque es donde más piel tengo. Así que llevan media horita, a 180 grados. Ya os digo, también va a depender un poco de vuestro horno. Y veis, que es que no hace falta echarles nada, porque ellas mismas están soltando su jugo, pues, así, otra vez al horno. Tras otra media horita, ya las tenemos así. A mí me gustan un poquito más doradas, ¿vale? Se queda también más sequito, pero aquí en la mayoría que tenemos, pues, les gusta así. Así que, así las voy a presentar, pues, acompañada, pues, como os he dicho, de cualquier salsa. Un alioli, o, a mí me gusta mucho, con aceite, ajo y perejil. Ya habéis visto, ninguna complicación. Yo me complico un poco la vida, porque me gusta limpiarlas mucho, mucho, mucho. Hay gente que con las entrañas y con todo, las hace. A mí particularmente, pues, no me gusta, y por eso las limpio así. Pero, no tenéis ningún problema en hacerlas, pues, con las entrañas, si os gustan. Evidentemente, lo único que suelo quitar a veces es cuando trae huevitos, la codorniz, eso sí que lo quito, pero, porque hay algunas veces que me toca con gente que sí que le apetecen las entrañas, pero yo, si son para mí, lo siento, pero las de la codorniz no, no me van. Entonces, nada, pues, como os decía, el horno no tiene ninguna complicación, ya habéis visto que fácil es, y luego está, pues, el condimento que le echéis. Y, nada, sin más que deciros, ya sé que ha sido una receta muy sencilla, pero, de vez en cuando, hay que hacer cositas fáciles para todo el mundo. Bueno, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.